¿Cómo estás Javier? ¿Cómo extraño el rancho y el olor a hierba? Dormir en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier Cid Javier Torres de los Llanos Puro Calibre 50, mi amigo Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javier Cid Javier Torres de los Llanos ¡Suscríbete al canal! Anfém vibros de la segunda Gracias por ver el video.